Vamos a corte y regresamos ya a lo que es el juego final de campeón de campeones entre la América y el equipo de los Pumas. Armando Archundia dice, ¡vámonos! ¡Le pegó directo! La pelota con la cara de sufrimiento de Bernal que la ve venir y que la pelota se va angulando y aquí le vamos a ver desde otro punto de vista de cómo la veía Bernal y bueno pues está salvando el equipo de los Pumas nuevamente el portero del universitario. ¡Uy qué pelota! ¡Vean primero esta la pelota cerrada y cómo la saca! Y luego Villa que toca así el control del Piojo le pega de primera y el arguello rebotó esta. Falta en favor. Que le siguen uno de ellos, uno de ellos es Castro, servicio peligroso. ¡Gol! ¡Autogol! 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 Yo tengo la impresión que si deja pasar la pelota. Aquí viene el Piojo. Clever la pide. Clever. ¡Clever! ¡Gol! ¡Del América! ¡Clever! Nace de una jugada. Clever la tiene Clever. Allá va el Piojo. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Del América! ¡Clever! ¡Controla! ¡Levanta! ¡Le pega! ¡El segundo del América, Lalo Trelles! Blanco eres campeón de campeones. ¿Qué se siente? Fue un gran partido, ¿no? Sí, fue un buen partido. La verdad, nos fue muy bien. Pero bueno, aprovechamos, ¿no? Las playas de gol que nos dejaron y ya está marcado. Qué bueno que arranca así un torneo venidero con un gran partido, con dos equipos que se entregan. Sí, la verdad que, contigo, lo que nos está en contra de hacer la afición. Pero bueno, nos vamos felices por este resultado. Y gracias a la afición por el apoyo que nos ha brindado.